Hoy os voy a explicar cómo diseño yo las rutinas, un poquito cómo funciona, cuál es la lógica que hay detrás. Pues eso, como decía al principio, para que vosotros podáis coger ideas para el diseño de vuestras rutinas o para entender mejor el método de la escuela. Antes de empezar, quiero matizar que evidentemente yo en la escuela tenemos tropeciendo rutinas ordenadas por niveles, de hecho ahora estamos lanzando el Natural Way, que ya está el primer nivel en marcha. Es decir, cada nivel tiene unos programas de entrenamiento que van dirigidos a un nivel de experiencia en concreto. Entonces ahora vamos a coger una Lazar, que es una que estamos haciendo ahora recientemente, que están muy chulas y creo que sí, que son bastante significativas. Pero simplemente con esto decir que no se trata de que todas las rutinas sean así, sino que simplemente es una pieza de un puzzle que tiene que ver con una programación anual, entonces con una progresión de lo que tenemos que hacer, que va enlazando distintos tipos de split, distintos tipos de protocolo, distintos rangos de repetición, etcétera, etcétera. Y que también forma parte, como una matrioska, de un conjunto de rutinas que tienen que ver con una programación igual de 10 años de entrenamiento. Por eso, no lo cojáis como ejemplo de esto es lo que tengo que hacer yo, porque yo ahora no sé quién está escuchando y no sé el nivel que tiene. De hecho la rutina que os voy a enseñar es un poquito más avanzado, de hecho la he sacado aquí del nivel Hércules, del nivel 4. Bueno, eso simplemente como un pequeño preámbulo, pequeña premisa. Para otro directo, igual podemos hablar de cómo estructuro las distintas rutinas, los distintos bloques de entrenamiento a lo largo del año, porque hay distintas fases, normalmente unas fases de preparación, otras de mejora de la fuerza, otras más específicas de hipertrofia, calidad muscular, etcétera, etcétera. O trabajo de puntos débiles. Entonces, bueno, vamos por partes. Lo primero, como veis, normalmente, bueno, a mí me gusta utilizar el Excel, pero ¿para qué? Para que tenga ahí metidas unas fórmulas que se calculan automáticamente en base al maximal teórico. Hay siempre unos ejercicios fundamentales que son, digamos, nuestra brújula a la hora de monitorizar el progreso, sobre los que trabajo con un maximal proyectado teórico, que puede ser más bien porque lo hayan probado en la vida real, o porque haga un cálculo indirecto en base a la top set que he realizado últimamente. Ok, como os decía, lo que yo suelo hacer es que estas rutinas me las imprimo en papel porque tengo que apuntar las cosas. Porque si no apunto las cosas, luego pasa lo que pasa, pues que no puedes mejorarlas. Lo que no estás registrando no lo puedes mejorar. Entonces, normalmente, como os he dicho, tenemos un bloque de ejercicio fundamental. Por ejemplo, aquí puede ser el back squat, aquí el press banca. En otra rutina, por ejemplo, sería una dominada supinas y un rumano o un glutam race. Yo suelo preferir el glutam race porque si no se me va todo el culo, pero bueno, está bien. El rumano si uno tiene palancas cortas. Luego tengo otro bloque de press militar y prensa. Y luego tengo otro bloque de peso muerto, shield row. Vale, ahora os explico cómo funciona esto. Porque como habéis visto, hay como cuatro rutinas. En esta rutina en concreto, el split es empuje, cuádriceps, tirón, cadena posterior. Pero no siempre es así, como os he dicho. Depende de la rutina. Pues utilizamos todos los splits posibles. Pero esto es un split que me gusta bastante. Porque, bueno, al final me permite trabajar con doble frecuencia, que no es semanal, porque entreno tres veces a la semana. Entonces, esta es otra pregunta que me habéis hecho. ¿Cómo lo haces para, cómo divides para tres veces a la semana? Perfecto. Suelo utilizar un split de cuatro sesiones, pero las entreno tres veces por semana. Por lo tanto, repito cada nueve días. ¿Vale? Eso normalmente para mí, después de tropecientos años y probar tropecientos mil cosas, es lo que veo que me funciona mejor. Que consigo, cada vez que voy a entrenar, cada nueve, diez días consigo mejorar las marcas de alguna manera. Aunque no siempre son tirando más kilos o tirando más repe, pero bueno, que consigo marcar, seguir el protocolo que tengo previsto. Entonces, las rutinas se leen en vertical. ¿Vale? Entonces, prácticamente cada día, pues, hacemos esto. El primer día se hace esto, pues, el segundo día se hace el otro. Es así, ¿no? Se leen vertical, de arriba a abajo. Tengo una parte donde voy anotando cosas, datos personales. Les digo, la fecha, el peso en ayunas, si la condición psicológica, si voy hasta arriba, si estoy hasta la nariz. ¿Cuánto dura el entrenamiento? Que normalmente, si no hacemos el tonto, debería durar, pues, normalmente nos tendrán unos noventa minutos, como mucho. O sea, de una hora y media. Y bueno, y cosas, algún otro detalle, ¿no? Entonces, normalmente tenemos siempre un ejercicio motrizmente más complejo en el que vamos a dibujar una progresión que termina por un test. Esto es, más o menos, la mayoría de veces siempre es así. ¿Qué significa? Que yo, evidentemente, sé que el objetivo final de la rutina está en el último entreno. Es decir, por ejemplo, en este caso, he cogido esta progresión aquí, el objetivo de esta rutina es hacer 4x6 con el 80%, ¿vale? Es decir, ese sería como la ruptura de la homeostasis. Es decir, en esas sesiones cuando yo voy a intentar hacer mi récord en cuanto a kilos levantados por series ejecutadas, por volumen total y tal y cual. Entonces, a partir de ahí, hago un trabajo en ingeniería inversa y voy haciendo. Es decir, para poder hacer 4x6, tengo que ser capaz de hacer 5x5. Antes de hacer un 5x5, tengo que ser capaz de hacer 6x4. Antes de poder hacer 6x4, tengo que ser capaz de hacer un 7x3. Es decir, como veis, ¿qué es lo que hago aquí? Pues prácticamente empiezo con una progresión en la que tengo bastante margen del fallo. Supongamos que el 80% fuese un peso con el que al fallo podéis hacer 6, 7, 8 repeticiones en base al ejercicio, en base a vuestras capacidades. Entonces, digamos que empezamos haciendo muchas series con más margen del fallo, con más RIR y poco a poco cada entreno me quito un RIR, pero también quito una serie. Entonces, claro, como que vamos subiendo la intensidad y quitamos el volumen. El volumen de series, pero realmente de repeticiones útiles cada vez hay más. Como veis, prácticamente casi el total se mantiene. Es decir, veis que estamos ahí 21, 24, 25 repeticiones. Es decir, que el volumen total es el mismo, pero cambia la percepción del esfuerzo porque aquí estamos trabajando sobre el esfuerzo percibido. Y antes de esto, para llegar aquí tenemos otra progresión, que esta vez es al contrario. Es decir, vamos subiendo cada vez más el porcentaje de carga hasta llegar a ese tope. Es decir, hay como una doble progresión en la que aquí, por ejemplo, empiezo con una carga más baja. Es decir, haciendo el mismo protocolo que antes, pero subiendo cada vez. Bueno, quito una repetición y subo la cantidad de peso, el porcentaje de carga. Quito una repetición y subo el peso. Entonces, veis que prácticamente, ¿qué es lo que ocurre? Esto es simplemente un ejemplo más de una progresión que me gustó porque al principio era como... Esto es como una... De hecho lo he llamado sobrecarga progresiva infinita, porque idealmente vosotros podríais estar repitiendo este bloque hasta el infinito. ¿Por qué? Porque una vez, o sea, desde el entreno 1 hasta el entreno 4, estáis trabajando sobre la sobrecarga progresiva con respecto a los kilos. Entonces, con la intensidad absoluta, con la intensidad de la carga. Entonces, trabajamos en mi capacidad de mover cada vez más kilos. Entonces, desde un 70% hasta un 82%. Y para ello, para conseguirlo, lo que hacemos es que cada vez quito una repetición y meto una serie, como veis. Y a partir del cuarto entrenamiento hasta el séptimo, hago lo contrario. Es decir, doy un pasito atrás, me quedo con el 80% y voy trabajando sobre mi capacidad de hacer repeticiones con esos kilos. El resultado final es que cuando empecé podía hacer un 4x6 a 70% y cuando terminé, idealmente, debería ser capaz de hacer un 4x6 al 80%. Claro, es una mejora increíble, ¿no? O sea, una mejora ya, o sea, dentro de la propia rutina. Es decir, la rutina tiene que reflejar claramente cuál es el propósito de sobrecarga progresiva que estamos intentando obtener. Una vez que yo consigo esto, o no, porque claro, luego aquí pueden pasar cosas. Puede pasar que me he constipado y no he podido, puede pasar que los porcentajes no eran acertados, o que me vine arriba y puse que tenía 2.50 sentadillas y no venía de coña. No sé, pero la idea es que luego, después de haber hecho toda la progresión, tengamos una semana de descarga, que no es una descarga que no estoy haciendo nada, sino que es un test donde voy a cortar todo el volumen de trabajo, porque hemos dicho que hemos llegado a un volumen muy alto, lo corto de raíz y hago solo una serie, dos series de cada cosita, y hago un test para ver cuántas repeticiones soy capaz de hacer sin la presión de tener que hacer un protocolo determinado. Porque al final, vamos a ser sinceros, es decir, cuando tú tienes un 5x5, tú no vas a muerte las cinco series. O sea, aunque tú digas que sí, psicológicamente es totalmente distinto cuando dices, escucha, una serie, una serie a la 80 a ver cuántas puedes hacer, y de repente ahí, es que es súper importante hacerlo de vez en cuando, ¿por qué? Porque así vas a ver realmente si tu 80 ya no es el 80, si realmente ya no haces 6, 7 u 8 repeticiones, sino que con eso te haces 10 o 12, entonces es que estás vuelto más fuerte. Entonces, ¿esto para qué sirve? Para que luego pueda volver a recalcular en la siguiente rutina, mi maximal teórico, y volver a empezar otra progresión desde ese nuevo punto de mejoría. También es posible, que de hecho muchas veces con mis atletas es algo que sugiero, que de una rutina a otra automáticamente ir subiendo poco a poco el maximal teórico, es decir, hago una rutina, tengo 200, luego subo 205, luego hago otra rutina, subo 210, luego subo 215, es decir, que poco a poco vaya subiendo mi maximal teórico, porque evidentemente, si yo siempre pongo el mismo maximal y vuelvo a empezar la rutina con la progresión, pasa un año, y yo tenía 200 kilos de maximal, y termino el año, y voy a seguir teniendo el 200 kilos de maximal, porque cada vez que empiezo una rutina, si estoy haciendo una sobrecarga progresiva en ese bloque, pero estoy volviendo a empezar con un maximal teórico estimado que es el mismo que antes, por lo tanto estoy como dando vueltas en círculos para siempre. Entonces, al final, por eso siempre digo que, ok, mi objetivo es la hipertrofia, sí, pero que al final, si tú mueves los mismos putos kilos, o sea, es que no te vas a poner más fuerte. ¿Por qué? Porque tú puedes estar haciendo la mejor rutina del planeta, vosotros podéis estar cogiendo todas las programaciones de la escuela, que están todas diseñadas con unas progresiones que te cagas, súper estudiadas, súper corroboradas, pero si siempre ponéis el mismo puñetero maximal teórico y siempre estáis moviendo los mismos kilos, pues al final no hacéis nada. O sea, os cansáis, pensáis que estáis entrenando, pero no vais a romper la homeostasis para que el músculo crezca, se vea obligado a crecer. Así de fácil. Hay más. Ahora, dicho esto, como os comenté, esto es una progresión cualquiera, cada rutina de entrenamiento tiene una progresión diferente, que yo normalmente, pues bueno, son o ideas que se me ocurren a las 4 de la noche cuando no puedo dormir, o cosas que al final, protocolos que voy estudiando en otros libros, otros autores, o que voy viendo por ahí, o cosas que, bueno, yo que sé, al final llevo 30 puñeteros años, yo que sé, a veces no sé ni de dónde me salen las cosas, pero que normalmente cada rutina tiene un protocolo con un motivo y con un sentido y con una teoría detrás y normalmente, pues con el tiempo, pues vas como seleccionando las cosas que ves que más te funcionan y sabes perfectamente cuál es la mezcla de series, repeticiones y porcentajes de carga que funciona, que encaje, que tiene sentido y que es viable y se puede hacer. Una vez hecho esto, en el ejercicio principal, siempre hay algún ejercicio de relleno para trabajar distritos musculares de forma, pues que fatigue menos, que enfatice más, pues un músculo objetivo, entonces en este caso, por ejemplo, veis, tenemos un leg extension, o al principio aquí, también a veces meto como un ejercicio de preactivación, que son poquitas series de un músculo que, por ejemplo, igual está rezagado y quiero que esté como ya preactivado o caliente o prefatigado antes del ejercicio básico para que esté más involucrado en ese ejercicio o para meter más volumen de trabajo directamente. Y normalmente suelo meter en esos ejercicios complementarios técnicas de intensidad por dos razones. Uno, porque me divierte que te cagas. Dos, porque así con pocas series consigo meter muchas más repeticiones útiles y crear también un estímulo distinto y una tensión muscular, una tensión mecánica en perfiles de resistencia distintos. Por ejemplo, en este caso, te metiendo repeticiones una y media, en la que haces una repetición y luego medio recorrido, o sea, haces una repetición completa, medio recorrido y tal. Y el medio recorrido normalmente lo hago en la fase de elongación porque se sabe que a día de hoy hay un poco más de tendencia a valorar para la hipertrofia o el recorrido completo o sobre todo la porción donde el músculo se estira, donde estamos elongándolo. Entonces aquí el mismo concepto, un básico con una progresión clara y un complementario como cruce en polea, donde vas a aplicar una técnica de intensidad. Luego aquí la progresión de las series puede variar. Por ejemplo, en este caso, a medida que aumentan las series en el ejercicio fundamental, se contraen, disminuyen las series en el ejercicio complementario para que no se alargue demasiado la rutina, pero conforme pasa lo contrario, volvemos a hacer muchas más series en el ejercicio complementario. Por lo tanto, pues hay como una contracción, una expansión de una cosa a la otra para que respire todo y que el volumen total de la sesión de entrenamiento tenga sentido. Al final de la rutina, normalmente también hay un bloque de ejercicios accesorios que pueden ser gemelos, pueden ser brazos, pueden ser abdominales, en fin. Y aquí en este caso puede estar la extensión tras nuca, ¿no? O sea, tríceps tras nuca y abdominales. Esto entonces sería, por ejemplo, la sesión de empujes con cuádriceps y luego, por ejemplo, la sesión de tirón, que su correspectivo potente sería, creo que este, sería esto, ¿no? Hacer leg curl para espabilar el bíceps femoral, luego peso muerto con la misma progresión y luego terminar haciendo hiperextensiones con repetición 1 y media estirando el cuadrice de los isquios. Y luego, trabajo de espalda, en este caso es el row remo, un ejercicio complementario con un drop mecánico que me gusta mucho, en el que hago cruces invertidas, sentado, luego enseguida face pull y luego enseguida me tumbo en elevaciones laterales. O sea, te pones los hombros como un globo con muy poquitas series. O sea, al final la idea es como esa, ¿no? O sea, tengo bloques donde busco progresar la marca, que es la brújula de entreno, que hay un objetivo claro, y luego lo demás es a pasarlo bien, a bombear, un poquito de estrés metabólico, añadir volumen de trabajo en los músculos y distritos musculares que nos interesa y a disfrutar. Y luego bíceps y gemelos. Luego también está la doble sesión de empujes. Por ejemplo, hay una sesión de empuje horizontal, como he visto, y otra de empuje vertical. Y lo mismo pasa con los tirones. Hay una sesión de tirón horizontal y otra de tirón vertical. Finalmente, cada ejercicio se repite una vez cada nueve días, como os he dicho, pero hay una frecuencia 2 de los músculos involucrados, porque al final estamos utilizando la misma musculatura, pero con ángulos distintos. Así que, de esta forma, digamos que como que consigo mantener un volumen de trabajo muscular relativamente alto, pero con una frecuencia de los ejercicios relativamente baja, para que pueda permitirme entrenar con altos niveles de intensidad. Porque al final estamos diciendo que, bueno, que estamos siempre muy cerca del fallo y en los ejercicios complementarios, todos al fallo, más allá del fallo, con técnica de intensidad. Entonces, es un poco la diferencia, ¿vale? Entonces, en la rutina de empuje vertical, tenemos el premilitar sentado, luego las elevaciones laterales, que no hay que elegir una u otra, se pasen las dos, ¿no? Entonces, luego tenemos una prensa o un hack spot, con una sentadilla búlgara, y luego los fondos de tríceps y tal. Bueno, y en la última sesión de empuje, perdona, de tirón y cadena posterior, tenemos dominadas, un pulldown o un curl de bíceps. Por ejemplo, en el weak point, es decir, en esta parte azul, que es, digamos, la de preactivación o de trabajar puntos débiles, claro, la manera con la que yo decido si trabajar el dorsal o trabajar el bíceps, o si progresar una cosa o la otra, tiene que ver con la longitud de las extremidades. Una vez más, yo, por ejemplo, en mis rutinas, yo las dominadas ya las pongo siempre después. O sea, yo aquí sí me pongo el dead curl, ¿vale? Es decir, empiezo con los brazos, porque tengo los brazos muy largos, y priorizo eso, y luego en el ejercicio a continuación, pues meto dominadas, ¿vale? O sea, quiere decir, lo hago al revés, ¿vale? Pero esto lo hago yo, porque soy así. Pero una persona, por ejemplo, con los bracitos cortos, pues igual no necesita mucho trabajo analítico de bíceps, y con los remos o las tracciones ya trabaja el brazo. Análogamente, cuando hacemos los tríceps, en el trabajo de tríceps, con los empujes y tal, igual, pues bueno, igual, y aquí puedo meter trapecio, puedo meter un tríceps, para, en el caso de que, bueno, tengo más facilidad de estimular el pectoral o el hombro, con respecto a los brazos. Y puedes repetir como si el último día fuera el primero, es una absoluta matada, pero se podría meter descarga, o hacer la progresión menos agresiva. Ah, ¿te refieres al 4x6? Claro, a ver, porque el primer 4x6 tiene bastante margen del fallo, ¿vale? Claro, imagínate, si con un 70%, idealmente es un peso con el que puedes hacer 10 o 12. Entonces tienes un RIR 4 o 6, para empezar, que creo que se va yendo a menos, evidentemente, conforme vas haciendo series, ¿no? Y te vas cansando, porque la carga va a ser estática. Y luego al final, el 4x6 del final, es que es todo el fallo, y si no llegas a 6, no pasa nada. O si no llegas a hacerlas todas con el 80%. Pero la idea es esa, la idea es empezar con una situación, o sea, al principio de la rutina, que sea relativamente fácil de hacer, e ir poco a poco subiendo las variables hasta llegar a algo que no seas capaz de hacer. Es decir, el objetivo de la rutina siempre es ese. Cualquier rutina tiene que ser llevarte de un punto A a un punto B. De un punto donde manejas bien todo, es fácil, incluso dices, ¡guau! ¿Qué ligero es esto, no? Para que tu cuerpo se prepare y vaya poco a poco adaptándose a ese incremento hasta llevarte a una situación que no serías capaz de ningún modo. Es decir, que realmente es que buscas un récord personal. Evidentemente, la última fase se puede fallar, no pasa nada. Pues se adapta. Es decir, si yo, por ejemplo, no podía hacer esto, de hecho, creo que yo no lo llegué a hacer. O sea, 4x6, igual en vez de hacer 4x6 al 80%, pues haces la primera a 6, la segunda a 6, y luego ya cuando ves que no puedes, pues igual baja un poquito la carga o haces una repetición menos. Pero digamos que la intencionalidad está ahí, ¿vale? Luego se dan caso de gente que lo hace. ¿Por qué? Porque su aumento de fuerza ha ido como más rápido que la progresión. Evidentemente, tú no puedes saber de antemano qué de rápido vas a adaptarte, porque eso va a depender, entre otras cosas, de lo avanzado o principiante que tú seas. Entonces, evidentemente, un principiante va a avanzar mucho más rápido que esta progresión. Por eso, esta no es una progresión para principiantes. De hecho, un principiante ni siquiera necesita una progresión. Basta con que haga 4x10 todo el día y le va a estar metiendo kilos. Esto sirve para cuando tú ya no puedes meter kilos, ¿vale? Porque siempre se habla de sobrecarga progresiva, pero claro, es que es muy fácil hablar de sobrecarga progresiva cuando analizas un estudio de 12 semanas o un chaval que acaba de empezar en el gimnasio, y le pones 4x12 y venga, meter kilos y ya está. O una serie más y tal. El problema es cuando ya has llegado a un tope en el que ya no puedes mejorarlo, o sea, tú estás a tu top, o sea, de series a repes, a porcentaje de carga, entonces, ¿qué vas a hacer? Vale, pues bueno, tienes que dar un pasito atrás, generar una progresión que tenga sentido, manipulando esas variables, para ir a dar un saltito más lejos. Y así, de manera reiterada, rutina tras rutina, en una programación anual, que va tocando distintos rangos de repeticiones, desde más bajas, medianas, más altas, con volúmenes de entrenamiento que también se van expandiendo, pues genera esa periodización de entrenamiento, esa planificación anual, que al final le obliga al cuerpo a ponerse fuerte. Esto es lo que yo he hecho toda mi vida, y es lo que me ha hecho conseguir ser un flaco que ha crecido demasiado, ¿no? Pues yo digo, no soy el mejor culturista del planeta, pero la verdad es que con la genética del flaco que tenía, pues he conseguido, pues bueno, pues estar en 110 kilos, con 45 de porra, y 45 tacos aquí, tan campante. Y aquí está el secreto, no hay más secreto, o sea, pico y pala. Álvaro, Álvaro, ¿podrías comentar cómo recalcular un nuevo maximal tras terminar la rutina? Por supuesto. Te vas a esta página, que es una maldita maravilla, una puta maravilla de página, entonces tú lo que vas a hacer es, le dices prácticamente, imagínate que te has hecho, lo que decíamos antes, te has hecho tu test, imagínate que has metido, pues eso, 300 kilos de peso muerto, has hecho toda la progresión, te ha salido todo fenomenal, y ahora de repente te haces 2,40, y te salen, no sé, 7 repeticiones, ¿vale? Entonces tú tenías 300 de maximal, pero has terminado haciendo el amrap, al 80%, has hecho 7 y 5 repeticiones, porque antes te habías hecho 4 por 6, o yo que sé, igual te has hecho 8. Supongamos que fuiste capaz de hacer 4 por 6 al 2,40, por lo tanto, te has hecho mucho más fuerte, y cuando vas a hacer el test, de verdad, a ver cuántas puedes hacer al fallo, o hacer al fallo sin partirte la espalda, evidentemente, resulta que te sacas 8, ¿vale? Que tu top set, tu prime, tu 8, ¿vale? Entonces tú te vienes aquí, bueno, seleccionas el ejercicio que quieres analizar, en este caso es el peso muerto, ¿vale? y le pones que eres hombre, o lo que te autodefinas tú mismo, y pones 2,40, 2,40, ah, no, pero perdona, esto es el bodyweight, bueno, esto es para otra cosa, pero bueno, mira, dios, 110, y pongo 45 tacos, y le pones, vale, ves, tu mejor serie, ¿ok? Entonces le pones 2,40, y le dices que le has hecho 8 reps, y analiza la fuerza, entonces te dice que el maximal estimado son 305, ¿vale? y te dice el nivel élite, ¿vale? Y si hacéis esto con todos los ejercicios, os va a decir el nivel que tenéis, de si principiante, intermedio, avanzado, ¿vale? Por ejemplo, si le pongo back squat, prep banca, le digo, vale, mira, pues yo que sé, mira, por ejemplo, mis marcas, 180, mi récord son 180 a 9 reps, ¿vale? Mi récord de esto fue 2,40 por 6, sí, y prep banca 145 por 8, ¿vale? Estos son mis mejores marcas en estos tres ejercicios, analizo y me dice cómo estoy, me dice que la sentadilla excepcional, bueno, no mucho, 2,35 se supone que temble, ni de coña levanto, no he levantado esto nunca, pero claro, quiero decir, es el maximal estimado, porque luego hay que trabajarlo para tirarlo, evidentemente, peso muerto 2,90, tampoco he tirado nunca, prep banca 185, y de hecho tiré 180, pero no lo he tirado, pero entonces claro, y aquí te hace ver la fuerza relativa y la debilidad, ¿no? Entonces en el sentadilla, sentadilla un poquito menos, en peso muerto Y, y en prep banca por en medio, esto que coño es, lifted versus average, vale, vale, y luego tengo la comparación entre tú y el promedio, ¿vale? esto basado, por ejemplo, en, claro, en tablas de powerlifting raw, o sea, que decir, que está muy guapo esto, está muy guapo, o sea, esto lo podéis aquí, lo podéis juguetear, como queráis, así que, bueno, resuntamente, tengo una prep banca, en promedio, excepcional, a ver, esto como coño es, excepcional, bueno, bueno, es un buen nivel, claro, no soy powerlifter, tampoco, vamos a relajarlo, vale, y aquí abajo, aquí abajo está, lo que sería, ¿no?, en base a, todos los demás levantamientos, ¿vale?, en base al nivel, entonces ves, novato, intermedio, avanzado, excepcional, no sé qué, y también puedes decidir, a ver, a qué corresponde, por ejemplo, a tres repeticiones, entonces te hace el cálculo, es una auténtica barbaridad, y podéis ver, bueno, un poco cuál es vuestro nivel, si tenéis algún levantamiento, que igual está por encima de otro, y para priorizarlo, y tal y cual, como veis, hay de todo, también presinclinado, no solo, digamos, los básicos de powerlifter, ¿vale?, así que nada, pero, pero haberte ayudado, no, 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 no,